Mi vida no es más que una cadena de fracasos, uno tras otro, en todo orden de las cosas, en el amor, en el trabajo, en la consideración de los demás. Es como si no existieran. ¿Existir? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo esta vida inútil? Nadie me quiere y yo no quiero a nadie. Hasta acá nomás llegamos. Llegó el punto final de esta vida inútil. Señor, ¿pero qué está haciendo? No, no. Señor. No se mate, no. Asesino, asesino. Mira, asesino, auxilio, auxilio. Señor, no digas te pides, ayúdenme a salvarlo. ¿Por qué me acabas de matar? Asesino, auxilio, 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 asesino. ¿Qué sucede? ¿Por qué gritan? Este depravado acaba de matar a este chino. ¿Yo? Todo lo contrario. Yo solo estaba intentando sacar del cuchillo y él mismo se lo había clavado. Mentira. Yo lo vi. Él lo mató. Eso dicen. Mentira. Pero yo solo estaba sacando, por Dios. Fue él. Diga. ¿Fue él? ¿Eh? ¿Ves? Lo confiesa. Fue él. ¿Y yo? ¿Ves? Y todavía él mismo lo confiesa. Qué cínico este asesino. ¿A dónde me llegan? Vamos. A la comisaría. Lleganse, lo lleven, se lo asesino. Pobre chino. Disculpame, mi comisario. Cabo César Pallazos se reporta. Paz, Pallazos. ¿Y a quién traes? Aún vas haciendo fresquecito. Recién salió el adorno. Lo vi acuchillando a un chino, un coreano, un japonés. No estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? ¡Despídete! Es que todos son iguales. Usted puede, por supuesto, Cabo, y no seas insolente. O te mandaría a una comisaría de la puna. Disculpame, mi comisario. Así que no mataste al asiático. Todo lo contrario. Yo solo traté de impedirse. Mentira. Lo vio a todo el mundo. Lo vi acuchillando, acuchillando y lo despanzurró como un conejito. ¡Ajá! Aunque aquí tenemos a un asesino experto, ¿eh? No entiendo lo que está pasando, señor. Francamente, estoy aturdido. ¿Le pegó, Coyajos? Sí. Un garrotecito chiquitito. Que eso no se siente. Pero él dice que está aturdido. Es que no entiendo nada de lo que está sucediendo. Por favor, escuchen. Yo solo me acerqué al señor para impedir que se clavara el cuchillo. Y por hacer esa buena acción, estoy metido en este espantoso lío. ¿Eso le pasa? Prometerse donde no le llaman, pues. Fui seminarista en mi adolescencia. Comprendo. Y me enseñaron a ayudar. A ayudar al prójimo. ¿Niegas a haber cometido el crimen? Yo solo estaba pasando por el hogar. Lo estoy diciendo. ¿Con el cuchillo puesto? Yo no llevaba ningún cuchillo. Era el de serie. Que él mismo se estaba clavando el cuchillo. De reacción inmediata. Fue tratar de impedirse. ¿Impedir qué? Que se clavase el cuchillo, pues. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Era algo tuyo el oriental? ¿Pariente? ¿Amigo? ¿Vecino o qué? Era un prójimo. Y a mí yo le enseñaron desde niño que hay que ayudar al prójimo. ¿Los salvadores? Primero mis padres. Y después en la iglesia. ¿Dices que él mismo se estaba clavando el cuchillo? ¿Era loco o qué? No lo sé. Lo único que puedo asegurar es que... Estás mintiendo. Y creo que loco eres tú. Sí. Estos dos pasas hicieron, mi comisario. Por supuesto, cabo, pedazos. Basta con mirar en la cara. Estos ojos. Y esas manos del carnicero. Ahora, llévanos a la celda. Hasta la hora, mi comisario. Camina de general. Se da comienzo el puesto de comunidad con Tramán Puntillo. Proceda, que salen. Señor Pes, el asesino aquí presente. ¿Protesto, señor Pes? ¿Por qué? ¿Acaso no está presente? Está presente. El infrascrito no es asesino. Hasta que se recuere su... Feroz y contumaz asesinado. Rectifico, el caballero aquí presente, portando un cuchillo a menos los dos del día. Se acercó, como evidente mal, al señor Kenia Nakamura, honorable hijo del sol naciente. Y sin mediar palabras, se lo incrustó en la panza. Contra patadas consecuencias, el susto dicho ambiental falleció. Protesto, señor Pes, que ahora por qué el fiscal no tiene ninguna prueba de una de lo que firma. Señor Pes, el asunto es más claro que el agua. La situación es tan evidente que no merece que se bote la plata de los contribuyentes. Por eso pido que se aplique a este criminal la pena máxima y se acabó. Protesto, señor Pes, no hay evidencia alguna de que... Ya que el defensor quiere que perdamos el tiempo y que se bote la plata de los contribuyentes, que así sea, hay los testigos presenciales del vida asesinado. Con su veña, señor Pes, llamo al primer testigo. Juro a decir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Juro. ¿Nombre? Twitter, Smith, Amani. Relátenlo, que digo. Bueno, iba yo caminando, muy preocupado, porque tengo un examen de monoplasia. ¡A granza! La monoplasia infecciosa no produce granos. ¡Digo, relátenlo! ¡De hecho! En ese estoy. Bueno, iba yo caminando, muy preocupado, por la calle, porque tengo un examen de monoplasia infecciosa. ¡Vaya al asunto y una vez! ¡Amba! En ese estoy, no me dices. ¿Qué piensas? ¿Que por qué no hubieras tenido derecho interno? Tenga la bondad de conseguir. Bueno, así está mejor. Iba yo caminando, por la calle, muy preocupado, porque tengo un examen... A lo mejor eso lo dejo. Bueno, iba yo caminando y de pronto levanto la mirada y veo ante mis ojos un espectáculo horroroso. Este, este criminal, apuchillaba el letal, con el perdón de la palabra, apuchillaba a un defenso y desvalido hombre. ¿Yo? No, 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 el otro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo sube el fin? Protesto, señor juez. El testigo se contradice. No, el acusado lo quiere enredar todo. Solo había tres personas en el teatro de los acontecimientos. El asesinado, el asesino y el testigo. Prosigue el testigo. Bueno, al ver tan horrible el crimen, quedé paralizado y luego empecé a gritar y gritar. Es ahí cuando el policía llegó y trasferó su lucha cuerpo a huevo, logró apresarlo. Eso es falso. Yo no estaba grabando ningún cuchillo. ¿Qué dice? Que se lo estaba sacando. ¿Se lo qué? Se lo estaba sacando. ¿Y quién se lo había grabado? Él mismo. Prosigue el testigo. Eso es mentira. Qué tipo tan cínico y mentiroso. Yo vi cuando se le clavó el cuchillo hasta la encuñadura. Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando la persona la apusó. ¿Queríamos que decirle a la defensa? Pues claro. No, no por el momento. Es que el testigo está mintiendo. Defensor, ¿por qué no ordena que le haga un examen psiquiátrico o algo así? ¿Va a saber usted más que yo sobre cómo proceder? Siéntese, siéntese bien. Permítame, señor Fech, que pase el siguiente testigo. Bien, puedo tirar, señor. Se presenta el cabo César Collazos, que vio también el asesinato. ¿Juro decirle verdad, etcétera, etcétera, etcétera? Juro. ¿Nombre? Cabo César Collazos. ¿Vio usted asesinar a Keiña de la Mamura? Lo vi, señor. Lo vi con mis propios ojos. Relate clara y objetivamente lo que vio. Como todos los días hacían mejor la ritual con el sedentero. Y oí los gritos del señor aquí presente. Antes que cante el gallo, llegué a esos acontecimientos. Como dice el fiscal. ¿Y qué vio? Vi a un japonés que gritaba. No, no, por favor, no. Pese a los gritos sustentados del oriental, el acusado no detenía su furor, sacándole las tejas y otros órganos de su alrededor. ¿Y usted no hizo nada por él? Es increíble. Fue muy rápido su consumado de su acto, que cuando, después de matarlo, apuntó su revólver contra mí. ¿Qué? ¿Apuntó su revólver? ¿Ha dicho que usted su revólver? Quiero decir su cuchillo. Sí, su cuchillo. Nunca tenía cuchillos. ¿Quiere decir que el cuchillo no era suyo? Le aseguro que no. ¿Y de quién era entonces? Presumo que del mismo suicida. ¿Pretende hacernos creer que la mamura se suicidó? Estoy seguro. Yo traté de impedírselo y por eso estoy metido en este espantoso lío. ¿Quiere hacer voluntad de usted de la verdadera del señor policía? Sacrificado por todos nuestros vidas. Ángel guardián de nuestra seguridad. Ángel, digo, cabo guayazos. Usted dijo que el asesino le atacó a usted, ¿verdad? Todo lo contrario. Yo le entregué el cuchillo a él. Claro, después de luchar con el villano, utilizando todos mis conocimientos de carácter y taekwondo. Sí, yo lo vi. ¿Vio qué? La terrible pelea entre el policía y el acusado. Parece una película de Bruce Lee. Finalmente, pude arrebatar el arma de misilandio. Gracias, cabo guayazos. Puede retirarse. ¿Quién tiene algo que decir? ¿El acusado? Le estoy diciendo. Que yo al ver cómo se estaba asesinando, lo único que fue es impedir que se hacía carquillo. ¿Qué tal el sinistro? Señor, ¿vió eso? Sí, qué chico tan mentidoso. Por Dios, ¿cómo puede ser una persona así? Luego de haber desechado a dos partes y haber considerado el testimonio un apidario de los dos testigos, muy a mi pesar, me veo obligado a atacar la perra de muerte. No puede ser perra de muerte. Y agradezco que no me conté algo peor. He dicho. Casi cerrado. ¡Extra! 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 Es condenado a muerte el maldito asesino del cuchillo oxidado. ¿Cuándo he cambiado mi vida en tan corto tiempo? Pensar que hace unos días era libre como un pajarín. Y ahora estoy mentido en una jaula. Si hubiera pasado por algo, no hubiese estado metido en problemas. Y ahora, ¿qué será de mí? ¿Qué pasa? ¿No es este? ¿A quién busca? Vamos, vamos. ¿Qué espera es este? No conozco. Cierto, negociarios. Cierto, es el asesino del paponés. Yo no he matado a nadie. Vamos, vamos. No gastes arriba. ¿Puedo ir con ustedes? Vamos. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Según también me van a culpar de esta muerte? No puede ser. Tengo una idea. ¡Gracias! 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 ¿Cuál puerta? ¡No sabes cuál es la puerta! ¡Allá es la puerta principal! ¡Ya! ¡La puerta está abierta! ¡Extra! 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 ¡Último minuto! Escapó de la cárcel el maldito asesino del cuchillo oxidado. Hoy se cree que es el jefe de una banda de ladrones. ¡Extra! Menos mal que el borracho me cambió la casaca del guardia. Salió ganando, por supuesto. Pero me serviría por repasar y inadvertirme. ¿A dónde iré ahora? ¿Dónde, Juanita? No. No puede meter a mi amada en este lío que cada vez se pone peor. Ojalá no me roben mi pensión. ¡Señor! ¡Señor! ¡Su billetera! ¿Mi billetera? ¡La estoy devolviendo, señor! ¡Eh! ¿Qué se pasa con usted? ¿Se le cayó, señor? ¿Cómo? ¿Usted ha querido robarme a mí? ¿A este pobre hombre? ¿A este pobre anciano? ¿Que no tiene nada? ¡Eh! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Extra! 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 ¡Qué terrible! ¡Uno no puede caminar tranquilo en esta sociedad insegura! ¡Extra! 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 Ahora, el asesino del cuchillo se dedica a violar viejitos y niños! ¡Extra! 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 ¡Señor! ¡Ya no puedo más! ¡Vengo a tu misma casa a perdirme! ¡Basta ya de tanto castigo! ¿Por qué me has abandonado? Es cierto que a veces me les cuidaron las cosas religiosas! A veces creo que no existes, pero ahora realmente creo que estás ahí. ¿Por qué no pones la mano y paras tanta injusticia? hay tantos que roban que matan que se corrumben que azatan que escalan en plazas y no les pasa nada un cambio yo que no he hecho nada me están culpando ¿por qué no me he hecho esta mano señor? el asesino es cuchillo y quiere robar la joya de los santos espere señor yo se lo explico todo y sin pantalones el degenerado no puede ser para el enlace para el enlace espere señor yo se lo explico último minuto después de violar el asesino del cuchillo oxidado viejitas, niñas y ahora asalta iglesias y hasta ahora han salido las fuerzas especiales a su encuentro extra las fuerzas especiales vienen a perseguirme estoy escorralada no tengo a donde ir cuchillo, cuchillo pasadita compre cuchillo, cuchillo pequeños y grandes abajo presos cuchillo, cuchillo la asesino del cuchillo auxilio auxilio seré este un mensaje acaso no habrá otra solución tenía razón que en Yamakamura también estaba siendo perseguido por eso no le quedó otra solución más que el harakiri no soy valiente como un japonés pero el destino me empuja hacia la misma dirección ya no soporto más adiós Juanita Padre Reto sin insultos ¿quiere? ¿no ves que quiero ayudarte hijo mío? yo le aconsejo Padre que se aleje no voy a hacer que le salpique la sangre y le vayan a culpar igual me pasó bien en situación idéntica Dios es amor ¿es posible que no ames a nadie? amo a Juanita eso es cierto pero yo no veo ninguna solución ahora soy perseguido y perseguido a muerte hasta por las fuerzas especiales benditos sean los perseguidos porque de ellos es el reino de los cielos pero me persiguen para matarme benditos sean los muertos porque resucitarán en el juicio final ¿qué cosa dice? ¿habrá otro juicio? no me van a volver a condenar no hijo mío será un juicio justo porque lo hará Dios ¿y si es cierto? si hijo mío dame un cuchillo ¿usted cree que soy inocente? si hijo entréguese el parque es largo de los grados no tiene donde sumar entréguese deja al padre libre espere no disparen no han matado a un inocente injustamente lo han acusado Dios lleva al cielo llévalo al cielo llévalo en tu presencia pobrecito Dios Padre acógelo en tu reino el asesino del cuchillo oxidado se va al cielo era en verdad era inocente y la justicia divina se encargará de corregir las injusticias humanas extra 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 Gracias. Gracias.